Este fin de semana se tiran las inscripciones por parte de la Oficina de Deportes del Gimnasio de Confamiliar de Nariño en lo concerniente al evento de rumba deportiva que se estará cumpliendo el próximo mes de octubre. La idea es concentrar a la familia Pastusa en el desarrollo de la rumba deportiva por parejas, las cuales tendrán un estímulo el próximo mes. Estamos haciendo una cordial invitación en nombre de la Caja de Compensación Familiar de Nariño al concurso virtual de baile en parejas. Este evento pretende reunir lo más destacado del baile aquí en el departamento de Nariño. Cabe anotar que hasta el momento hay una buena motivación e informarles que el día viernes 18 de septiembre ya se cierran las inscripciones para este importante evento, que por cierto contará con una excelente premiación para las parejas que logren ser finalistas. Después del proceso de selección, un jurado calificador entregará la lista de 10 parejas que serán tenidas en cuenta en la jornada final a principios del próximo mes. La temática, el ritmo y género musical son libres. Las parejas tienen que grabar un video de tres minutos, lo envían a un archivo de confamiliar al área de comunicaciones y un jurado calificador será el que está evaluando este concurso para luego tener los finalistas y ya se suben las redes y nuevamente la gente vuelve a votar por la pareja de su predelección. Importantes premios y estímulos en la parte deportiva y de indumentaria entregará a la caja de conversación familiar de Nariño a las parejas que se ubiquen en las posiciones de honor. Estamos finalizando el 3 de octubre con un evento muy bonito, una clausura donde se estará entregando premios tanto a los finalistas y a la premiación final. Ellos estarán realizando una presentación y luego posteriormente también se estará realizando una rifa de unos bonos premio entre los votantes. Las inscripciones se cerrarán este viernes y la invitación para que la familia nariñense acceda a este servicio deportivo. No, extraordinarias no, ya definitivamente se cierran inscripciones el día viernes 18 de septiembre. Cordial invitación nuevamente en nombre de la caja de compensación familiar de Nariño que siempre brinda estos espacios para compartir y que mejor celebrar amor y amistad con este concurso virtual de baile en parejas. Así la caja de compensación familiar de Nariño continúa con su filosofía de promoción deportiva en esta época de emergencia.